La música, perdón, es todo lo que yo hago, es el pan diario mío, el pan nuestro de cada día. Yo soy cantante, con vídeos a tres consejos de la semana y compositor también. Estoy grabando con diferentes artistas, a veces ya veo un poco emocional, entonces la música es todo para mí. Lo digo, como un estilo de vida y como una manera de expresar un sentimiento y también de protesta ante la inconformidad de las situaciones con las cuales pasamos los jóvenes hoy en día. Pues como Medellín tiene una oferta cultural tan grande, yo oigo la música a través de todos los escenarios que se promueven aquí en la ciudad. Y la oferta es tan grande que yo encuentro en todos esos sectores. Particularmente por estar precisamente con los grupos de música, por estar en la red artística de la comuna, es digamos que también como el pan nuestro de cada día. Por los procesos que hay que estar de pronto como mirando, por el trabajo que estamos haciendo en la red, pendiente del festival que hacemos cada año, pendiente de que los grupos de alguna manera puedan estar también cercanos para los procesos para los procesos para los procesos que vamos haciendo en la red con el presupuesto participativo, por ejemplo. Entonces, digamos que es desde ahí que puedo decir que vivo la música conociendo todos los días grupos diferentes y a veces también muchas otras maneras de hacer música. En la ciudad yo creo que la música lo que falta es industria, es decir, aquí falta más el mercado cultural, es decir, aquí se vive la música porque hay muchos espacios, digamos que donde uno puede tocar y eso, pero a la vez no existe esa conciencia y digamos que esa inclinación a la que eso también es un mercado, que también podemos ganar con eso. Igual la música está, digamos que cada uno y lo que hace y cómo lo hace. Aquí es cómo salir, aquí es cómo proyectarse, cómo presentarse. Entonces la música en este momento en las ciudades se está tomando como algo cultural o como un hobby, pero también tenemos que llegarlo a ver como una forma de vida, de cómo vivir. No, de unión, de unión, de ver que somos empresas, de ver que somos un producto o un individuo que puede compartir tanto la sociedad y ejemplos de seguir. La cultura a través de la música se genera por espacios culturales, por ejemplo, como estos que estamos viviendo hoy en día aquí en el Teatro Al Aire Libre de Pedregal. Se expresa interactuando con el compañero, se expresa retroalimentando información, haciendo intercambios de conocimientos. La música como tal es un lenguaje universal en el que se transmiten todo tipo de sentimientos y sensaciones en que la gente pueda entenderlo. O sea, la cultura se puede transmitir a través de eso. Bueno, esos son sentimientos expresados a la parte física y a la parte emocional. Medellín, todos por la vida.